Suspirando en silencio, sin un reproche No hay nada que ilusione mi pobre vida Descensionadamente miro las cosas Y lenta se desangra mi cruel herida Y lenta se desangra mi cruel herida Y ocultan tus pupilas, no quieren verme Soy para tus halagos, solo un desfogo Pero tú guardas algo que te atormenta Bajo el manto sonrío de tus enocos Bajo el manto sonrío de tus enocos Pero hoy es imposible callar la pena Que han dejado en mi alma los insabores Tu despreción me mata ni se envenena La ilusión de mi vida con mis dolores La ilusión de mi vida con mis dolores Tú sabes que no puedo dejar de amarte Aunque pasen los años nunca te olvido Pero quizás más tarde te desengañe Y comprendas lo mucho que te he querido Y comprendas lo mucho que te he querido Estuvimos lanzando a culervar